Hola Hola mi corazón como estas bienvenido a otro video de Sasha y Sashita especialmente para ti y 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 ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué es eso? no, no, no oi y Ski, 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 ski. Ski, ski, Yep. Ski, ski, yaku yaku, ski, yaku 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 ah, es, 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 es No, 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 y tía , tía, tía y tía, tía , tía ,ellín , sí , tía ,ellín , tía ,ellín 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 .